Bienvenidos compañeros del metal, bienvenidos una vez más a un vídeo de Fallout 76, esta vez vamos a analizar algunos de los mejores artículos de la actual temporada de Fallout 76, dado que la terminé hace nada, se había interpuesto entre el Fallout 76 y yo el Elden Ring, una cosa muy maravillosa que se llama Elden Ring, me queda un solo boss, el boss final para terminarlo, y ya mi atención se vuelve a centrar 100% en Fallout 76. Bueno chicos, la temporada, la terminé este fin de semana, no fue tan rápida como la anterior, por lo que dije de Elden Ring y porque la temporada pasada hubo el tema de los agrestes, quien sepa de qué se trata, ya me imagino que se debe estar riendo ahora mismo, ¿ok? Aparte de eso, que sepan que los picos ya no están, no sé qué opinas sobre eso, a mí me da realmente igual, yo sé que hay bastantes módulos, la verdad estuvo bien, estuvo bien y estoy convencido de que fue una estrategia de alguien superior para nivelar un poco los artículos dentro de Fallout 76. Si hay mucho jugador nuevo, con muchos módulos, es igual a grindear eventos, básicamente esa es mi regla de tres, ¿ok? No sé qué opinas tú en ese sentido, si quieres dejar algo en los comentarios eres bienvenido, ¿ok? Ahora sí, vamos a analizar algunos de los objetos de la temporada actual, a ver si son tan buenos como puedes llegar a creer. De los primeros artículos que vamos a ir viendo página a página, ¿ok? Y vamos a ir diciendo cuál de ellos voy a mirar, que ya los tengo crafteados, los tengo probados y demás, ¿ok? Vamos a mirar lo que viene a ser, eh, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Creo que me lo pasé, chicos. Creo que me lo pasé, vamos a empezar un poquito, ténganme paciencia, que todavía tengo una borrachera de Elden Ring, que no es normal. Subiré una reseña del Elden Ring al canal, no lo he terminado, me queda el último voz, pero subiré una reseña, yo creo que mañana, pasado, subiré una reseña para quien le interese, ¿ok? Lo primero que vamos a verificar es el generador de Pemican, ¿qué es Pemican? Vale la pena el Pemican, el Pemican es bueno, ¿qué hace el Pemican? ¿A quién no afecta el Pemican? Y lo demás, que quieras hablar de esta maravillosa, eh, máquina, podemos decirle así, que nos genera Pemican, ¿ok? Aparte de eso, vamos a ver el Collectron, el Scoutmaster Collectron Station, a ver qué nos trae, a ver si vale la pena. Y, ¿qué más? Vamos a ver la tienda de supervivencia, para estos usuarios de Fallout First, entre los que estoy incluido, incluido yo, hasta que se demuestre el contrario. Eh, ¿vale la pena la tienda de supervivencia? Ok, eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué más? A mí se me queda un artículo, a ver si lo conseguimos, se me queda un artículo por ahí, chicos, que es bastante interesante, que son, aquí está. El Camping Cooler, ¿vale la pena la cava? O el refrigerador, o la nevera, ¿vale la pena? Lo vas a ver a continuación. Aparte de esto, chicos, también vamos a hablar de un artículo polémico que llegó a la tienda atómica que se llama El Burro Optimista. O sea, ¿vale la pena El Burro Optimista? No lo sé, eso lo vamos a ver a continuación. Y aparte de eso, la polémica viene por su descripción. Quédense bien con la descripción del artículo, ¿ok? Tengo una solución para ti. Si estás en búsqueda de combustible para tu flamer, tengo la solución para ti, quédate y la verás. Ahora sí, vamos al análisis en concreto. Bueno, chicos, aquí tienen tres artículos que vamos a revisar. Estaríamos con La Cava, El Burro Optimista y La Estación de Colectrón. Que sepan que El Burro Optimista estaba dando conflictos, de hecho me dio a mí conflictos en directo, con el generador de madera. Si quitan el generador de madera, pueden colocar El Burro Optimista. Pero vale la pena El Burro Optimista, a mí sí me sirve. Se los adelanto que a mí sí me sirve, pero a ti puede que no. Puede que no sea tan bueno como te imaginas. Vamos a echarle un ojo rápido y a intentar resolver esta duda, ¿ok? Lo primero que nos llama la atención de este artículo de lo que viene a ser la nevera es su capacidad. Está increíble, son 150 slots donde voy a poder almacenar mi comida, mis busteos que más utilizo, ¿ok? Pero tiene un problema, no es un congelador, es una nevera. Con lo cual, el tiempo de vida útil de los alimentos no va a ser el mismo que con el congelador militar. De hecho, su descripción lo dice. Espacios de la nevera usados. Y si nos vamos al congelador van a ver la diferencia. Directamente lo pone. Espacios de congelación usados. Son 50, pero congela. Los alimentos duran más que en lo que viene a ser la neverita, ¿ok? Con lo cual, chicos, este artículo está bien, pero que sepan que lo mejor sigue siendo el congelador militar. Y el congelador militar lo consiguen en cráter con Mortimer a cambio de oro, ¿ok? Ahora vamos a hablar del artículo de la discordia. El burro optimista. ¿Qué pasa con este artículo? Salía 500 ántomos en la tienda atómica y nos prometía lo siguiente. Genera combustible directamente. Es lo que pone en la descripción. Sin paliativos. Pone, genera combustible y residuos nucleares. ¿Ok? Las personas a lo mejor vieron este artículo y dijeron, wow, genera directamente munición de el flamen. Pero para sorpresa de muchos, cuando fueron a revisar el artículo, el burro optimista, lo que vieron es que recogía residuos nucleares y aceite realmente, ¿ok? ¿Vale la pena un generador de aceite y residuos nucleares? Genera estas cantidades que están aquí. Por ahora, ¿ok? Yo no lo he tocado y es lo que genera. Ocho residuos nucleares y dos de aceite. ¿Qué nos piden para craftear el ansiado combustible para el flamen? Vamos a verlo un poquito y analizar. Es normal que mucha gente se llevara una decepción porque pensaban que realmente lo que soltaba era munición del flamer directamente. O combustible, como lo pone en la descripción. Pero vale la pena. Realmente aquí están los materiales que necesitamos para craftear munición del flamer. Necesitamos 10 de ácido, 5 de aceite y 2 de acero, ¿ok? Para que nos craftee 20 de combustible. ¿Vale la pena? Yo pienso que no vale la pena. Si lo querías por el tema del combustible, no vale la pena. Te voy a dejar un enlace en la descripción de este video con un video mío, del canal, de la comunidad. En el cual te voy a dar la técnica más buena para craftear. No es para farmear. Craftear munición del flamer gratuitamente. Con coste cero prácticamente, ¿ok? Prácticamente no. Directamente con coste cero. En mi caso, sí que era bastante bueno el burro optimista porque genera residuos nucleares. Y yo los residuos nucleares los utilizo para craftear lo que viene a ser núcleos de arranque y poder terminar rápido las temporadas. En el caso de que tenga prisa por hacer reseñas de alguno de los artículos. Como fue el caso de la temporada pasada porque estaba el cremator, ¿ok? Bueno, ahí tienes mi opinión sobre el burro optimista. Que sepas que si lo compraste y no lo puedes craftear, quita la pila de madera y te va a dejar. Que sepas que si lo compraste y no te convence por este malentendido que hubo con la descripción, puedes pedir la devolución, ¿ok? Bueno, ahora le toca el turno al colectrón que nos dieron en la actual temporada. ¿Vale la pena el colectrón? Yo desde ya les digo que sí. A mí desde luego sí. A mí desde luego sí. Al igual a un carnívoro no le llama la atención. El diseño no es muy chulo. O sea, no podemos decir que es de los colectrones más bonitos. Es típico. Simple y llanamente tiene esa bufanda de los scouts y eso es estandarte. ¿Qué nos suelta? Como pueden ver, lo más llamativo de las cosas que nos sueltan son, por ejemplo, vallas estelares está bastante bien porque son limitadas. Sí que hay en la zona de los comunistas, pero son limitadas. Luego nos va a dar chicles, o sea, comida en general. Chatarra básicamente. Como vieron nos daba un... lo que viene a ser un arándano y nos va a dar comida preparada. Por ejemplo, esmore. Los esmore no están muy bien tampoco. Se solapan con algunas otras cosas. Pero lo mejor del colectrón son los sugar bonds. Yo los necesito. Yo los farmeo para craftearme las bombas cerebrales que son el combustible del XP. Básicamente así podemos decirlo. Es el combustible del XP. Es el consumible que más puntos en inteligencia te va a dar. ¿Ok? Se craftean con lo que viene a ser sugar bonds. Y los sugar bonds requieren muchos de ellos. Requiere tres, por lo menos, por cada bomba cerebral. Con lo cual está bastante bien. A mí me sirve y lo recomiendo el colectrón. No es extremadamente bueno. No podemos decir que es lo mejor de la temporada. Pero oye, nos da sugar bonds. Ya existían colectrones que nos daban sugar bonds dentro del juego. Como el colector, el colectrón del fastnatch. Pero yo que sé. Si no tienes el de fastnatch. Y tienes la temporada avanzada. Ya tienes este. Que sepas que este también trae sugar bonds. ¿Ok? Lo importante de los sugar bonds es que tienen que ser irradiados. Irradiados. Porque si no son irradiados, no te sirven para craftear las bombas cerebrales. Y esta ha sido un poquito la reseña del colectrón. Cosas buenas que trae. Vallas estelares. Trae regularmente vallas estelares que está bastante bien. Sobre todo para craftearnos a lo mejor. En vez de craftear sopa roya, crafteamos té dulce de multifruta. Que va a ser lo mismo que la sopa roya. El daño crítico. Pero va a durar una hora en vez de media. Y las vallas estelares ya no las está trayendo el colectrón. Y no tenemos que ir a farmearlas directamente. ¿Ok? Es lo que se me ocurre. Vale la pena. A mí me gustó. Y me parece que no es de lo mejor. Pero no está nada mal. Vamos al siguiente artículo. Bueno y ahora tenemos la joya de la corona. Para muchos. El mejor artículo que han tenido esta temporada. Y yo coincido en eso. La caseta de supervivencia del Fallout First. La que han metido esta temporada. Es la que están viendo de fondo. Y básicamente con la parrilla de gestión de builds. La convierten en la mejor caseta que hemos tenido. Tiene para el bufo de descanso. Tiene bolsa de munición. Caja de alejo. Tiene depósito de desguace de chatarra. Y una máquina para crafteo de distintas cosas. Máquina de reparaciones que vamos a craftear entre otras cosas. Lo más importante es la munición. Yo prefería el banco de trabajo de armas. Pero bueno. Nada es perfecto. Y yo creo que está bastante bien así. Afuera también tienen un instrumento. Para poder cocinar. Una cocina directamente. Y tiene un instrumento musical para coger el bufo de la regeneración de puntos de acción. Y básicamente esta es la caseta. Me parece de lo mejorcito que hay. Esta temporada. Y ahora sí. ¿Vale la pena este artículo? Yo estoy convencido de que vale la pena el artículo. Es de lo mejor. Ya digo de la temporada. Está bastante bien. Bastante bien. Sobre todo por la gestión de builds que hay en él. Miren lo chulita que está. ¿Ok? Tiene todo lo necesario. Básicamente tiene todo lo necesario. Todo lo que necesitamos. Para cuando andamos fuera de nuestro acampamento. ¿Ok? Vamos ahora sí con el último de los artículos. Que les sorprenderá. Vamos a salir. Como último artículo. Vamos a echarle un vistazo a la máquina de hipnotizar. No, mentira. Le echamos un vistazo al generador de Pemican. El Pemican para los que son carnívoros. Están de enhorabuena con este generador de Pemican. Es bastante bueno. Se los adelanto. ¿Qué es lo que va a hacer el Pemican? Puede ser potenciado. Ya pasó el dato. Pasó la técnica. Con revistas. Con el uso de revistas pueden potenciarlo. Pero de solito nos va a dar más 6 en resistencia. Y recuerden que la resistencia es igual a puntos de vida. O PS o HP. Como quieras llamarlo. Cada punto en resistencia equivale a 5 puntos. Serían 30 puntos más en resistencia. 6 por 5. 30. ¿No? Y créanme que para un ensangrentado 30 puntos más en puntos de salud ya es mucho. Están de enhorabuena. Y además de eso, el efecto dura una horita. ¿Ok? Puede que existan mejores bufos para la resistencia dentro del Falao 76. Posiblemente. Eso lo vamos a explicar cuando haga el videíto que debo. Que todavía debo. El videíto de los mejores bufos para los carnívoros. No es de los mejores. Es todos los bufos de carnívoros. Tengo que hacer un video entero explicando cómo van y cuáles son los mejores. De momento, el generador de Pemican es bastante bueno. Bastante bueno. Va a hacer que puedas resistir más. Si eres ensangrentado, ya sabes que la resistencia es tu punto débil. Y con el Pemican vas a potenciar. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, chicos. Este ha sido todo el videíto. Nos vemos por el Yermo, chicos. Y adiós.